Como les comentaba, yo soy Francisco Rodríguez, vengo de Digital Onos en Monterrey. Somos una empresa que estamos ubicada en, tenemos oficinas en Monterrey, tenemos oficinas en Guadalajara, tenemos oficinas en Saltillo, en la India y nuestros headquarters están en San José, California. Somos una empresa que principalmente trabaja con clientes en el área de Silicon Valley. Nuestro nicho como empresa es la parte de DevOps. Tenemos una parte muy importante que es SAP, otra parte que es de este desarrollo, pero como nicho es el área de DevOps. Entonces les vengo a hablar un poquito de lo que son seguridad, lo que es una nueva tendencia ahora de DevOps. Ya actualmente las posiciones de DevOps ya no te requieren únicamente que sepas lo que es Continuous Integration, lo que es manejar infraestructura, sino que ahora te requiere también empezar a conocer y manejar lo que es seguridad. Bueno, los que quieran, me he dado a la tarea ahí de crear algunos repositorios con fines didácticos. En GitHub estoy como xfraroth, ahí me pueden buscar y hay varios repositorios ahí que estoy tratando de documentarlos bien para que los puedan seguir. Uno de ellos es este donde les voy a hablar. Traigo un caso de uso únicamente, pero ahí van a ver que hay varios otros casos de uso que pueden implementar. Pueden levantar una infraestructura completa de Continuous Integration, Continuous Deployment con contenedores. Pueden levantar Vault y algunos otros ahí que tengo. Entonces, empezamos con lo que la temática de en una empresa, en un enterprise, la seguridad es cuestión de cada uno de nosotros. No todos los que trabajamos en el ciclo de desarrollo del software, tenemos que estar involucrados en lo que es seguridad. Entonces, por tal, los que deberían… Ah, qué caray. Algo pasó aquí. Ahí me hackearon. Bueno, era una lista de quienes deberían estar interesados. Realmente hago lista de todos los que trabajamos en tecnologías de información, desde lo que son ingenieros de DevOps, CIS Admin, Release Engineers, Operations, desarrolladores Front, desarrolladores Back. Todos los que estamos involucrados en las tecnologías de información, debemos de estar conscientes de lo que es la cuestión de seguridad. Hace más o menos unos cinco meses, abrí una cuenta de AWS por cuestiones didácticas, pasé las credenciales a los estudiantes, y a uno de ellos se le ocurrió subir su repositorio, estábamos haciendo infraestructura como código, se le ocurrió subir su repositorio con las credenciales, y ¿qué creen que es lo que pasó? O sea, al día siguiente teníamos 17 mil dólares en nuestra cuenta. Habían levantado como 400 instancias, seguramente para estar minando bitcoins, yo creo, ¿verdad? Pero cuestiones así tan simples hay que considerarlas. Como DevOps, tenemos que tener en consideración toda esa gobernanza dentro del ciclo de desarrollo del software. También somos responsables de poder setear toda esa gobernanza en nuestros repositorios, en nuestros contenedores. En todo eso tenemos que ver la cuestión de seguridad. ¿Qué tipo de secretos podemos tener en nuestra empresa? Pues podemos tener usuarios y password, llaves criptográficas, SSH, bases de datos, más bien contraseñas para bases de datos, secret keys para acceso a la nube, algunas otras APIs, tokens. Lo que se les pueda ocurrir, que es un secreto, está dentro de lo que se maneja como seguridad. Entonces, ustedes podrán ver, los secretos están en todos lados. Y esto se lleva a un gran compromiso de poderlos mantener realmente secretos en nuestra empresa. ¿Cuáles serían los antipatrones del manejo de todos estos secretos? En general, todos estos secretos que mencionamos, pues regularmente mandamos contraseñas a través del correo electrónico. Eso es muy fácil que nos lo puedan hackear. O a través de Slack, ahí te va la contraseña de tal servidor. O como les comentaba, ¿no? Lo de GitHub. O simplemente tenemos las contraseñas hardcoded de ahí en el código, ¿verdad? O en textos planos, ¿no? Sí. Todos estos son malos patrones de uso de contraseñas, de uso de secretos. Ya no me voy a referir a contraseñas, pero en general cualquier tipo de secreto que podamos tener. Algunos ejemplos de lo que utilizamos actualmente para guardar nuestras contraseñas son los secretos que tenemos, pues los guardamos a veces en una nota de post-it. Oye, me pasaron la contraseña y ahí tenemos en nuestro monitor el usuario del password. Siempre pasa eso, ¿no? O tenemos algunos mejores usos, utilizamos el ASPAS o algunas de esas herramientas que ven aquí, ¿no? Son herramientas que utilizamos para el manejo de contraseñas. La tendencia actual es de que los sistemas se autentiquen entre sí. Que cualquier administrador de sistema o cualquier ingeniero de DevOps no maneje contraseñas. La tendencia es que los sistemas se autentiquen entre sí. Si una aplicación necesita una contraseña para la base de datos, esa aplicación tiene que ir y adquirir la contraseña de alguna manera, pero que nadie sepa cuál es esa contraseña. Si necesitamos crear infraestructura y necesitamos algún token o alguna llave para nuestra infraestructura en la nube, también debe de ser una forma, tenemos de tenerlo una forma automática sin que ningún administrador sepa cuál es la contraseña. Ni manejemos contraseña, ni manejemos contraseñas, ¿verdad? Otro, pues es CyberArk, Tails, no sé si alguna de estas lo han utilizado. Ansible Vault, yo creo que la mayoría de ustedes sí lo ha visto. Chef, Kiwis, alguien ha utilizado Kiwis. En la parte, digo, Vault, yo me voy a enfocar un poquito más en Vault, es una herramienta novedosa que ha venido teniendo mucho impacto en Estados Unidos. Pero Kiwis también es una herramienta, pero Kiwis también es una herramienta open source. Docker, Swarm o Kubernetes, los secretos de Kubernetes, ¿verdad? También son herramientas donde podamos guardar contraseñas. Y HashiCorp Vault. Ninguno de ellos, bueno, vamos a ver cuáles son las ventajas de Vault en comparación de las demás. Además, déjenme, continúo. Hay algunas otras soluciones en la nube pública como Azure Kiwis Vault o AWS Secret Manager o Google Cloud KMS. Esta presentación la voy a poner pública, se la voy a mandar a Alex para que también la tengan ustedes. Bueno, ¿cuáles deberían ser las principales funcionalidades de una herramienta de manejo de secretos? Pues, que podamos mantener un privilegio mínimo, sí, regularmente en una enterprise grande. Tenemos un equipo de seguridad únicamente que es el que se encarga de estar creando políticas. Ahorita vemos que es una política. Estar creando políticas y es lo único, ¿no? Todos los secretos necesitan estar continuamente rotándose o tener un tiempo de expiración. El manejo de los secretos debe ser de una forma fácil, ¿sí? Deben de estar en disponibilidad total y deben de ser auditables. Y el manejo de todos los secretos debe estar centralizado. ¿Qué es lo que pasa si lo tienes centralizado? Pues, si tú detectas que tus sistemas están en riesgo, tú puedes, de forma centralizada, cerrar tu seguridad y automáticamente, este, ya, 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 vamos, aquí en VOL le llamamos lo que es este, SIR, sellamos y ya nadie puede adquirir credenciales, este, o generar tokens o dependiendo de lo que sea necesario, ¿no? En cuestión de secretos, esa es la ventaja. Nada más como un ejemplo, ¿cuál es la demanda actualmente? Este, pues, un ingeniero que sepa cuestiones de seguridad anda por entre los 120 mil y 220 mil dólares anuales en Estados Unidos. Sí, todos los procesos de seguridad, de automatización de seguridad y compliance en DevOps se han venido popularizando mucho en las implementaciones que hacemos. Ahora, como les comentaba, ahora los roles de DevOps ya te requieren tener un componente de seguridad, que conozcas algo de seguridad, ¿sí? En el área de la bahía que es donde me ayudaron a obtener estos datos, bueno, los roles de DevOps y DevOps ya tienen que cumplir con conocimiento sobre seguridad. Entonces, vean, digo, muchos, hay muchas oportunidades, no nada más en el área de DevOps, sino ahora esta área de especialización que es DevSecOps. Esta es una implementación que hicimos con uno de nuestros clientes, con un multi-cloud, utilizando Kubernetes, monitoreando con Datadog. Tenemos un pipeline ahí de Continuous Integration utilizando Jenkins. Tenemos varios security checks ahí, quality checks, perdón, o quality gates. Y más o menos, estas son las herramientas que utilizamos. Una vez que el desarrollador hace su check-in del código, se hace un trigger del pipeline, se hace el build del código, se corren pruebas unitarias, se corren, perdón, pruebas de seguridad. Se hace un deploy a un ambiente de prueba, se hace un deploy a un ambiente de prueba, se genera un contenedor y luego se deploy a los diferentes proveedores en la nube. En cualquier paso de todo este pipeline está involucrada la seguridad. Alguien decía por ahí, la mejor manera de almacenar secretos en tu aplicación es no tenerlos en tu aplicación. O sea, déjenme, este es el, no sé por qué se me, se me dañó la presentación, no sé si le estaba, está cifrada, está con seguridad. Bueno, este es el logotipo de Bolt, voy a enfocarme en Bolt precisamente y Bolt lo que trata es de atacar toda la dispersión de secretos que tenemos en nuestra organización y tratar de consolidar todos sus secretos en una herramienta centralizada que en este caso sería Bolt, ¿sí? ¿Cómo son API keys? ¿Cómo son secretos? Muchas veces, ¿a poco no? Tenemos un archivo texto que es un archivo JSON, un archivo Python que guarda los secretos o notas de post-it, como les decía, ¿sí? O tenemos los secretos jarcodeados en nuestro código. Tenemos otros ejemplos con los que pudiéramos comparar Bolt como Chef, como, ah, no, más bien, son este... ¿En dónde más almacenamos secretos? ¿Sí? Son los antipatrones que les decía. Muchas veces, este, guardamos los secretos en un bucket de S3 o... Y era... Bueno, es un manejador de secretos para Puppet, los que han utilizado Puppet. O como les decía, a veces en el mismo Source Control tenemos ahí los secretos, ¿no? Bueno, ¿qué nos debería de llevar a tener una decisión por una herramienta u otra en cuestión de manejo de secretos? Pues que sea o no dependiente de diferentes parámetros, como por ejemplo el sistema operativo, ¿sí? No podemos tener una herramienta que dependa de un sistema operativo en específico o de algún lenguaje de programación o de algún servidor de este... en la nube, ¿sí? O de algún sistema operativo o de algún este... algún tipo de conexión, ¿sí? Eso no nos debe de... o más bien la herramienta que seleccionemos no debe de tener alguno de estos limitantes, ¿no? En Bolt, a través de políticas, es como vamos generando la seguridad. Una política no es más que una forma fácil de declarar lo que se puede hacer o no se puede hacer con nuestros secretos. Si yo, como les comentaba, quiero generar llaves dinámicamente, ¿sí? Yo debo de definir de una forma fácil quién puede hacerlo, qué aplicaciones o qué usuarios o qué... Este... y a través de una forma muy sencilla. Vamos a ver que este Bolt tiene una manera muy sencilla, a través de archivos tipo JSON, podemos definir estas políticas, ¿sí? Bueno, como les decía, esto es lo que define principalmente la política, quién tiene acceso, quién no tiene acceso, a qué recursos tenemos acceso, ¿verdad? Bolt nos va a permitir generar dinámicamente accesos a bases de datos o podemos generar accesos a key value pairs o credenciales de LDAP, AWS. Tiene diferentes secrets, les llamamos secrets backend, que maneja Bolt. Y Bolt además nos permite autenticar a los usuarios con diferentes authentication backends. Como por ejemplo, yo con mi usuario de GitHub, me puede autenticar a Bolt y a través de política, el grupo de seguridad me da a mí accesos a los recursos de Bolt. ¿Sí? Como les decía, un humano no debe de poder nunca ver esas credenciales. Y eso es lo que viene de lo que les decía, ¿no? De que los sistemas, la tendencia es de que los sistemas se autentiquen entre sí. Bolt trabaja bien con las herramientas de DevOps actuales, source control o herramientas de configuration management, o herramientas de infraestructura como código, o herramientas en la nube, ¿no? Como les decía, Bolt se puede autenticar a través de distintas maneras, a través de certificados, lo podemos autenticar con LDAP. ¿Sí? O incluso tú puedes escribir en Bolt, tú puedes customizar la forma en que te vas a autenticar o que vas a hacer que tus equipos de desarrollo se autentiquen. ¿Cuáles serían las recomendaciones que hacemos nosotros cuando implementamos cuestiones de seguridad con nuestros clientes? Siempre les sugerimos Bolt porque es agnóstico a cualquier plataforma, es flexible, es fácil de administrar. ¿Sí? Algunos otros sistemas pueden hacer un mejor fit para tu plataforma, también hay esa opción, ¿no? Dependiendo de cuáles sean las necesidades del cliente, pudiera ser. Bueno, hay que, como les decía, hay que definir exactamente qué es lo que necesitas y después hay que definir cuál es la mejor herramienta. Lo que sí es continuar con esa premisa de tener una herramienta centralizada para todos nuestros secretos, ¿sí? Y hay que planear el cambio, ¿no? Hay que planear el cambio, eso puede impactar tus aplicaciones, puede impactar tus configuraciones en bases de datos, en los sistemas, en los servidores, en todo. Déjenme, como les decía, bueno, les voy a pasar esta presentación, están estos links y vamos a poner un simple caso de ejemplo. Este, bueno, imaginemos, a algunos de ustedes les ha tocado trabajar con esta arquitectura de microservicios, donde tenemos ya microservicios que tienen una tarea muy específica y que los deployamos a través de diferentes ambientes. Entonces, en esta arquitectura muy sencilla tenemos nuestro frontend, que puede ser una aplicación móvil o una aplicación web, ¿sí? Que se comunica con nuestro backend, que pudieran ser cualquier cantidad de microservicios, ¿sí? Y que cada microservicio depende de los datos almacenados en una base de datos, ¿sí? Digamos que puede ser una base de datos Postgres. Volt, aquí, puede manejar desde nuestros accesos del frontend hacia el backend, hasta los accesos de nuestros microservicios hacia la base de datos. Como les decía, dinámicamente, en este caso de uso que les voy a presentar, pues dinámicamente cada microservicio va a estar solicitando las llaves a Volt, no las llaves, las credenciales para la base de datos hacia Volt, y Volt se va a encargar de administrar esas credenciales únicamente. ¿De qué forma? Bueno, ahorita, ahorita les digo. Por ejemplo, tenemos Volt, tenemos nuestras aplicaciones, las aplicaciones van a solicitar un set de credenciales hacia Volt. Para esto, previamente, el equipo de seguridad ya tuvo que haber definido las políticas en Volt, que permiten que estas aplicaciones puedan solicitar credenciales de la base de datos. Lo que hace Volt dinámicamente es crear esas credenciales en la base de datos. Incluso Volt está habilitado para poder rotar todas esas credenciales después de determinado tiempo, ¿sí? Y dinámicamente vamos a estar creando esas credenciales. Este es un ejemplo de credenciales de base de datos, pero como les decía, Volt maneja cualquier otro tipo de secretos. Así como son credenciales de base de datos, pueden ser acceso a la nube, pueden ser llaves públicas y privadas, tokens, ¿sí? Cualquier tipo de secretos, Volt lo puede manejar de esta misma manera. Ahora, ¿cuál sería el proceso? Este proceso está definido ahí en el repositorio, que les voy a pasar, pero más o menos, para que sepan cómo funciona Volt, primero, el usuario, digamos que este es el usuario del equipo de seguridad, se autentica con Volt. Una vez que esté autenticado, habilita los secretos de la base de datos. ¿Sí? Configura el plugin de Postgres y crea un rol que es el que hace esa creación de credenciales dinámicas para la aplicación. ¿Sí? Una vez que tiene eso, ya deployamos el microservicio y le proveemos un token al microservicio. El servicio, cualquiera que tenga acceso a Volt, necesita autenticarse primero. Entonces, digamos que nos autenticamos el servicio, ya del lado de la aplicación, el servicio va a solicitar las credenciales, automáticamente Volt genera las credenciales en la base de datos, el usuario y el Pazgo se lo regresa y automáticamente el microservicio ya va a tener esas credenciales. Más o menos ese es el flujo de trabajo. ¿Este que está aquí? Sí, bueno. Se me olvidó decirles, Volt nos permite podernos comunicar con Volt a través de comandos o a través de un API. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este sería un JSON Web Token, ¿sí? Tipo, tipo, este, JSON. No, eh, sí. Creo que es un... AW... JWT. JAT Token. Sí, no, sí. JSON Web Token. No, sí, todo es bien. Sí, exactamente. Entonces, este, de hecho, no le quise aquí poner, este, hay otras maneras, como les decía, Volt te permite autenticarte de distintas maneras. Entonces, sería que fuéramos explorando la herramienta, pero Volt te permite autenticarte. Aquí nada más les puse este ejemplo de que le probemos un token, es la manera más fácil de poder autenticar con Volt. Y, bueno, el hecho que tú le proveas un token a tu aplicación no te da acceso a la base de datos. Entonces, ahí es un nivel extra de seguridad. Pero, este, ahorita les muestro cuáles son, este, las formas en que se puede uno autenticar con Volt. Sí, y el demo, rápidamente, este, déjenme, me cambio aquí. Nada más para que, este, podamos ver rápidamente. Este, miren, acabo de levantar, este, con mis, con mis contenedores de, 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 de Docker, este, levanté del lado izquierdo. Voy a, voy a tener, este, qué bueno que me dijeron que no se ve, pero. Voy a ver, voy a ver si, lo puedo mover a la, este, no. Esto era lo que me estaba, que estaba ocupando todo el, bueno. Bueno, aquí no tengo acceso, digo. Nada más, bueno, voy a dividir, este, mi pantalla. Del lado izquierdo voy a tener el acceso con, con Volt. Y del lado derecho, este, me voy a conectar a la base de datos. Ya, ya tengo levantados mis, mis contenedores, si quieren, Docker PS. Ahí viene un Docker Compose, este, en, en el ejemplo. Viene un Docker Compose y les va a levantar un contenedor de, de Postgres, otro contenedor de Volt. Y un contenedor de Elda, porque pretendía terminar este, este, ejemplo que, este, autenticándose con, con Elda, pero no me fue posible. Entonces, nos vamos a autenticar directamente con, con usuario y password. Este, entonces, del lado derecho me voy a conectar a, a la base de datos. Eh, la base de datos la llamé MyApp. Ah. Eh. Entonces, ahí estoy. Si, eh, si yo listo los usuarios que tengo ahí. Eh, es al revés, el otro. Pues nada más tengo el usuario Postgres, que es el, el, el usuario de Foul. Si, del lado, este, derecho. Eh, voy a empezar a tirar comandos de Volt. Eh. Voy a empezar a tirar comandos de Volt. Por ejemplo, el primer comando de Volt es Volt Status. Y aquí, ah. ¿Qué me dice ahí? Ah. Ok. Bueno. Es que no, no sabe, ah. Vamos a hacer una de las, de mis ventanas. Eh. Hay que setear esa variable. Bueno. Lo primero que me dice, Volt es una herramienta que como les comentaba, eh, tú la puedes sellar. Y en el momento que está sellada, eh, tú no tienes acceso, ni nadie tiene acceso a los secretos. ¿No? Eh, aquí me dice que el status, eh, eh, el estado de Shield, está inicializado, está, eh, este, se ve un poquito, déjame, le bajo la, la resolución. La resolución. Inicializada. Inicialized. Déjame, algo que se me hace que, es que necesito mover un poquito. Si, no cae la pantalla. un poco cupo no me alcanzo a ver aquí ah, perdón bueno, ahorita nos vamos del lado de la base de datos aquí, como les decía, podemos ver si está sellado o no está sellado para cuestiones del sellado utiliza un modelo que se llama el modelo Chamirs donde un token lo descompone en cinco diferentes tokens y si tú accesas tres de esos tokens él sabe la forma de poder generar el token original entonces, cuando está sellado necesitamos, en este caso los shares las partes aquí lo configuramos para que fueran cinco al menos necesitan ser provistas tres llaves para poder desellar esto con la finalidad de que un equipo de seguridad no esté completamente centralizado en una sola persona sino que distintas personas tengan este forma de proteger la seguridad de la empresa entonces, se necesitan proveer al menos tres tokens para poder desellar en este caso, no está sellado en el repositorio vienen ahí las llaves que hay que proveer miren, voy a hacer rápidamente el ejercicio de sellar bueno, ahorita sello volt pero déjenme, vuelvo a conectar aquí bueno entonces, tenemos del lado izquierdo volt y del lado derecho postgres para poder nosotros solicitar a volt una credencial de postgres dinámicamente lo vamos a hacer una vez que lo tengamos implementado en nuestras aplicaciones a través del API del API sí, pero aquí se los voy a mostrar a través de un comando el comando es muy simple ese comando es un volt read y la manera en que trabaja volt es como si fuera un sistema de archivos déjenme bueno ¿sí alcanzan a ver aquí abajo? sí le di nada más un volt read a este path la manera en que se administra volt es a través de paths sí si estamos manejando base de datos vamos a estar bajo el pad de base de datos y simplemente es manejar como si fuera un sistema de directorios muy fácil de administrar aquí en ese pad le definí una política lo que les mostraba ahorita le definí un usuario con un rol que es el que con el que estoy autenticado y es el que me permite este generar dinámicamente las credenciales en la base de datos voy a mostrarles que en la base de datos ahorita no hay más que un solo usuario en el momento que yo le solicito a volt que me genere credenciales nuevas ahí me da el usuario y el password y yo aquí lo puedo comprobar en mi base de datos automáticamente volt se conectó sí me me este creó el usuario el password y ese usuario y password le dio una validez sí de cuánto es la validez de lo que yo le puse en mi política que es de un minuto sí entonces ese usuario va a estar vivo solamente un minuto y volt va a ser el encargado de poder este de de tener que revocar esas credenciales sí de esta manera es como volt dinámicamente puede crear secretos ahora que secretos puede vamos a esperar un minuto nada más para que vean como voy otra vez a darle creo que todavía no pasa el minuto vamos a ir a seguir intentando ahí ven ahí ven que ya ya expiró y automáticamente volt borró esas credenciales podemos definir políticas en volt que me den accesos a algún secreto por un solo por un solo este uso cuando si ya quedó si podemos definir políticas en volt que me den acceso este por un solo uso si ahora vamos les voy a ir por último nada más a presentar como fue que configuré yo volt para que vean la facilidad los voy a dar una guía rápida del repositorio para que ustedes también empiecen a jugar la intención era esta de que darles algo de material para que pudieran ustedes empezar a explorar la herramienta para que vean de que de que manera se puede utilizar volt no nada más me crea credenciales me puede crear tokens me puede este volt se puede utilizar como un servicio de de encriptación si yo puedo dinámicamente encriptar cualquier cosa hay un caso de uso que implementamos donde necesitaba necesitábamos almacenar en una base de datos archivos encriptados volt los encriptaba nos regresaba el streaming y lo almacenamos en la base de datos si tiene tiene muchas muchas utilidades voy a pasar rápidamente a mostrarles donde pueden encontrar información de volt me enfoque un poquito más de volt porque es el que el que les digo hemos venido utilizando con un poquito más de bueno aquí por ejemplo si se van a la página de volt está muy sencillo es un simplemente no hay que instalar nada es un binario lo que van a bajar y con ese binario ustedes pueden hacer todo esto en el repositorio ya ese binario ya viene dentro de los contenedores pero aquí hay una forma muy fácil de poder empezar a aprender viene la configuración lo que les decía cuáles son los secretos que maneja volt bueno son secretos de active directory de AWS Azure console si google cloud bases de datos diferentes bases de datos puede manejar este pares de 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 y value si todos estos que ven aquí son los que maneja maneja volt si credenciales para este certificados SSH no digo certificados no llaves SSH verdad todo esto todo esto además este como les decía se puede utilizar como un servicio de 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 que que otra no yo creo que ahí por ejemplo ya venía el usuario este ya venía ahí este configurado para que fuera válido por tanto tiempo si 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 vol sigue intentando si porque porque puede ser el caso de donde tu aplicación necesite renovar este las credenciales si o sea la aplicación puede continuamente estar renovando claro que también tú este el equipo de seguridad tiene que definir eso en la política cuántas veces puede renovar o o o o si o si puede renovar o no puede renovar el usuario ahorita van a ver este una política es es un archivo texto muy muy sencillo de configurar pero este pero pero si todo eso se tiene que definir antes verdad pero si bolt seguiría en este caso este intentando revocar si si en el en el momento que que este que se selle bolt eh ninguna ninguna aplicación ya va a poder este pedirle credenciales no y y pues esta es la ventaja no de tener todo dinámico de 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 poder tener todo centralizado eh tú puedes desde una línea de comandos revocar las credenciales si ese ejemplo ya ya sería este ya nos llevaría un poquito más tiempo y son otras dos este charlas que tenemos que darles chanza pero si entonces si pero pero bolt bolt no es más que un 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 binario un binario que lo pones no necesariamente puede estar en tu máquina puede estar en tu máquina y ese mismo binario lo puedes hacer que funcione como server o como o como agente entonces puedes tener el mismo binario de un lado que sea el agente este y del otro lado el mismo binario que es el server entonces este agente lo apuntas con el server y y y y tú puedes estar mandando desde este lado puedes estar mandando los comandos con en el momento que yo no sé si se dieron cuenta se tiene una variable que es el bolt address en ese momento defino este como agente de este lado para que apunte a ese a ese bolt address y y diga este es si bolt bolt tiene otras otras funcionalidades que son este un poquito más enterprise entre ellas la alta disponibilidad la acaban de liberar en este este como como una feature este open source pero si tiene tiene manera de poderse configurar como esta disponibilidad no tú defines un cluster de servidores donde está esta bolt y le pones como un storage backend este el único que soporta hasta donde tengo entendido es este console como storage backend console es el que el que mantiene este todo todo su información y vos lo puedes distribuir a través de diferentes servidores su keeper no lo he hecho con su keeper regularmente utilizamos este console si 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 no lo ha la segunda es que, obviamente, este es el recorrido de los pacientes, porque es un país que si bueno mira para la primera pregunta en cuestiones de Kubernetes Secrets tú puedes tener no lo he intentado lo he intentado con un solo contenedor tener infraestructura de vault trabajando sobre Kubernetes pero tendrías que si lo quieres tener en alta disponibilidad tienes que tener este trabajando como un ¿cómo se llama? un demonio será el job que trabaja en cada uno de los nodos necesitas tener console ahí entonces tú puedes deployar vault y trabajar sobre sobre Kubernetes y no tener que utilizar los secrets que a fin de cuentas dependiendo de cómo utilices tu Kubernetes porque cuando mucha gente me ha tocado ver que empieza a utilizar Kubernetes al momento de definir los secrets tiene las contraseñas en el yaml file para el deployment de los secrets ahí tiene todas las contraseñas y es una mala práctica ¿no? hay integraciones que yo he visto ya para todo el uso del airbag de Kubernetes que utiliza vault entonces déjame investigar un poquito más y si gustan podemos organizar un un taller donde pudiéramos hacer un workshop y definir todos estos casos de uso yo sé que existen no me ha tocado a mí trabajar con estos casos de uso este de hecho no he utilizado yo vault sobre sobre Kubernetes todavía lo he deployado para hacer pruebas pero sí sé que que funciona ¿no? en este caso si tendrías que tener un contenedor específico para 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 como que fuera tu servidor de vault ¿no? en Kubernetes y en cuanto a la segunda este pregunta como te comentaba vault tiene este distintas formas de poderte autenticar mira si nos vamos aquí una página atrás tiene varios métodos de autenticación o sea el token el hecho de 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 decir que que un token este pues nada más nada más por cuestiones didácticas pero tú te puedes este autenticar con cualquier método como te decía incluso puedes tú customizar el método que te vas a autenticar con vault no no sé si 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 por ejemplo con mencionaste este kicklock no sé si con click kicklock este se pudiera hacer ese caso para autenticarlo con vault aquí no lo veo kicklock este pero pero te puedes mira soporta soporta kubernetes habría que explorar ahí este que que maneja de kubernetes o sea tú te puedes autenticar con vault desde kubernetes con credenciales de aws con tokens este con el token que veíamos ahí con octa también que ahora ahora ha sido muy requerido por por los clientes no no veo ahí kicklock pero a lo mejor este desde el desde el punto donde tú puedes customizar a lo mejor se pudiera integrar con kick si o sea sería la intención es es poderlos este dar algún material para que empecemos a explorar este todo esto que existe hay hay mucho que se puede hacer y no hay de otra forma más que empezando a manejar este las ramas si no no este en mi experiencia no 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 tiene tiene una forma ay no me acuerdo cuál es el protocolo que utiliza vault para para comunicarse este pero no 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 realmente es esa es otra está desarrollado en go tiene muy buena este respuesta este pero no nunca nunca he visto un algún compliance ahí de de latencia con las aplicaciones si y no digo si es biblioteca pero a través de un api tú puedes crear tu biblioteca por ejemplo si los que los que han programado en java este creo que ya hay una librería ahí de springboot que te permite este trabajar con vault y no es más que configurar configurar este la aplicación he querido este hacer ese caso de uso luego este que lo tenga la oportunidad de hacer lo subo al repositorio por último nada más les enseño el repositorio para que ustedes lo puedan empezar ya ya tiene varias este este es no déjenme este no es como les decía es si me buscan como xfrasrod en github ahí luego pues creo que les aparece luego este xfrasrod ahí hay varios repositorios el que estamos viendo ahorita es este este vault postgres eldap si y ahí viene viene este documentado estas son las llaves que están configuradas ahí en vault así es como pueden darle on seal a vault pueden ustedes también este seguir todos estos pasos vienen varios casos de uso aquí por ejemplo secretos estáticos como un key value y ahí vienen ejemplos que pueden ustedes este utilizar o vienen este también secretos dinámicos la charla hablaba un poquito más de secretos dinámicos entonces pueden ser secretos en AWS o pueden ser secretos este en postgres si y creo que hay algún otro secreto no viene también ahí un caso de cómo poder autenticarte a través de usuario y password o a través de algún token o a través de github también se pueden autenticar que pasa cuando autenticas con github la ventaja es de que tú puedes darle a una organización ciertos privilegios puedes tener varios equipos trabajando con Bolt y a cada uno de los equipos tenerlo en una organización o en un proyecto y solamente darle ciertos privilegios a ese proyecto entonces de lo que estuvimos haciendo ahorita este por cuestiones de tiempo pues nada más fue esto de Postgres lo único que tú tienes que definir lo único que tú tienes que definir es una política este si tienes que tienes que conectar tu github con Bolt y a través de generas una llave y ya lo conectas con Bolt y una vez que ya Bolt está conectado con github Bolt se encarga de autenticar cualquier usuario con github por ejemplo lo único que déjame te muestro cómo viene una política donde estaba la política aquí configura el postgres plugin aquí bueno aquí configuramos el plugin donde le damos el acceso de root porque Bolt tiene que tener acceso de root a la base de datos para poder manejar esa base de datos aquí manejamos el rol con el que va a crear los usuarios este es el rol con este con este rol es como con lo que creaba dinámicamente el usuario y así es como creamos el el secret como les decía puede ser a través de un comando puede ser a través de 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 lapi aquí vienen los dos ejemplos y déjenme ver donde venía lo de la política nada más para que vean que sencillo es crear una política aquí está la política mira por ejemplo aquí la política no es más que este en tal path tú le dices que capacidades tiene algunos otros este algunos otros este parámetros pero tú en este path nada más le vas a dar habilidades de 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 entonces este realmente tiene tiene muy muy sencillo la la documentación de Bolt está la acaban de liberar una documentación muy fácil de seguir entonces también también les sugiero que vayan siguiendo es es un este dónde está bueno no aquí por ejemplo los va guiando por todo por todo bolt tiene su interfaz gráfica este también todo lo que lo que vimos lo pudimos haber hecho este a través de la interfaz gráfica pero si pues pues básicamente es esto no digo no andamos mucho en el tema por cuestiones de tiempo pero pero hay mucho hay mucha tela donde cortar con con cuestiones de seguridad no no Gracias.